¿Qué es la ciencia ficción dura? Que no es dura. Por ejemplo, imaginó un viaje en el tiempo. Entonces, en su libro, La imagen al tiempo, pues la ciencia toda es completamente imaginada. Los viajes en el tiempo, hasta donde sabemos, siguen siendo imposibles y a lo mejor nunca van a ser posibles. Pero, de todas maneras, imaginó esto, imaginó las consecuencias que esto podría tener en el futuro de la humanidad. Entonces, es justamente una ciencia ficción diferente, en donde la ciencia no es muy estricta. Autores más modernos como Asimov, por ejemplo, que ya tampoco es tan moderno, pero digamos más reciente, él tenía una mezcla, algunas de sus especulaciones eran bastante duras, como en los robots y demás. Aunque imaginaba cosas raras, como que tenían cerebros basados en positrones, que nada más fue porque le gustó la palabra, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero también imaginaba viajes en el espacio y viajes en el tiempo, que no hay ninguna explicación científica al respecto. Entonces, tenía un poco una mezcla. Pero esto ha sido siempre un poco el tema, ¿no?, en todos los diferentes autores de la ciencia ficción. Autores posteriores también ha sido un poco el debate. Hay autores que hacen lo que llamamos ópera espacial, como Frank Herbert, el de Dunas, que también son estas grandes odiseas en la galaxia con tecnologías muy avanzadas, pero que también no están muy basadas en la realidad científica. O hay autores también, incluso modernos, que utilizan ciencia ficción mucho más sólida.